Gloria a Dios, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a preguntarnos sobre nuestros pies, y vamos a hablar de bien, hermano de Dios, creyendo que ya el Espíritu Santo está con nosotros, que ya su presencia está aquí, su palabra dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está él, y esta noche aquí estamos, delante de él, delante de su presencia estamos, por eso clamamos al Espíritu Santo en esta noche, en el nombre de Jesús, pidiendo que por favor su presencia, su gloria se manifieste en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo nos presentamos delante de ti en este momento, a darte gloria a darte honra, a darte alabanzas a ti, a reconocer que necesitamos de tu guía, que necesitamos de tu gloria, de tu abrazo en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora nos colocamos delante de ti, colocamos delante de ti nuestros corazones, colocamos delante de ti nuestra necesidad, como dijo Jesús, en Juan 7, 37, 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y venimos esta noche Señor, a saciar la sed que tiene nuestra alma, a recibir una palabra que quizás nuestro corazón está necesitando, a reconocer que separados de ti nada podemos hacer, y a rendir delante de ti nuestra humanidad, tu palabra nos enseña que el apóstol Pablo decía que tenía un cuerpo de muerte, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? que queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese algo, y el apóstol Pablo termina reconociendo, padre de la gloria, que en él moraba el mal, que en él había necesidad de que el bien de Dios, de que tu gloria, tu espíritu santo lo transformara, lo mudara de una creación a otra, regenerada por ti, porque hacemos cosas en nuestra humanidad, porque decimos cosas en nuestra humanidad creyendo hacer un bien, y muchas veces golpeamos, muchas veces seguimos, por eso necesitamos de tu vida, de tu sabiduría en nuestro ser, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, y te suplicamos que nos hables, que a través de tu palabra nos guíes, las familias del siglo XXI están siendo golpeadas por la mente, por eso necesitamos una palabra que impacte la familia, que limpie corazones y cargantado de vidas, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos que aquí donde estamos, en Barranquilla, que aquí en el templo del ministerio de Mías, te puedas mover con libertad, con poder, y que ahí en la casa de cada hermano, de cada hermana que se conecta en este momento, puedan sentir tu presencia, puedan sentir tu gloria, y puedan creer que tu promesa es real, cuando abrimos nuestro corazón, que cuando nos rendimos a ti, que cuando cerramos la puerta de nuestro aposento y hablamos contigo, tu hablas con nosotros también, gracias te damos en esta hora, y los abandonamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, vamos a la palabra en esta noche, gloria a Dios, hermana Marielena, vamos a la palabra en esta noche, y vamos a compartir un mensaje que se llama, una nueva identidad, y precisamente, cuando preparaba este mensaje, el Señor me recordaba algo, a propósito de dar hermano, a Ricardo, a nosotros, y si no, quien sabe de ley de usted, amén, cuando, cuando alguien que esté en la delincuencia, decide cambiar su, su condición de delincuencia, y opta por no, por no seguir siendo el problema, sino también por ser parte de la solución al problema, hay personas que, que no solamente confiere su delincuencia, sino también dar información acerca del delincuencia, y esto genera que el Estado les acoja, les dé ciertos beneficios, y que a cambio de esa información, para el Estado protegerlos, y evitar que la información que dé se convierta en la sentencia de muerte de ellos, el Estado nos mete en un plan que se llama plan de protección de testigos, y lo primero que hacen es, reubicarlos, y cambiarles, le cambian la residencia, pero también le cambian la identidad, o sea, su nombre es cambiado, su apellido es cambiado, su posición es cambiada, y muchas veces, su país es cambiada, ahora, en el plano espiritual, sucede algo pareciente, y vamos a la palabra precisamente esta noche, vamos a abrir nuestra Biblia, en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, Mateo 4, versículo 18 al 20, y leemos en el nombre de Jesús, dice, andando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, hermano Reynaldo, Dios te bendiga, siervo, y le digo, vengan en pote mil, y los haré pescadores de hombres, ellos, entonces dejando al instante a las redes, ¿qué hicieron?, ¿qué hicieron?, ¿qué hicieron?, les hirvieron, ahora, no solamente les hirvieron, ellos les hirvieron, ¿ya?, y ser, ser pescadores de hombres, estaba asociado, no estaba asociado en nada, con lo que es un pescador del río, un pescador del mar, porque, si nosotros literalmente esta noche, yo tiro una red sobre una persona, yo no voy a convertirla, ¿cierto?, yo no voy a transformarla, en tirarle un, si yo le tiro un anzuelo a la hermana Sandra esta noche, ¿qué te puedo hacer con el anzuelo?, te puedo hacer daño, te puedo cortar, te puedo dañar, entonces, Jesús le dice, vengan y los haré pescadores de hombres, y en lo que está haciendo Jesús, es una metáfora, porque al final, todavía no he encontrado un anzuelo literal, que sirva para mirarle a una persona, que se lo trae, y me lo voy a pescar, Jesús estaba haciendo una metáfora, y solo Jesús podía usar precisamente el oficio de Pedro y de Andrés, como la manera de hacerle entender a ellos, que lo que ellos practicaban, bajo su humanidad para sostenerse, y hoy los iba a usar metafóricamente, para darle alimento para sostener a otras personas, ahora, no ignoramos el proceso de Pedro, no ignoramos el proceso de Andrés, Juan, como era llamado Juan antes de convertirse, el hijo del trueno, o sea, imagínense, si Pedro era difícil, Juan, era el hijo del trueno, ustedes se imaginan lo que, como sería ese temperamento de Juan, sin embargo, cuando Jesús vino a la vida de ellos, porque ellos no vinieron a Jesús, Jesús iba pasando por el mar, acabamos de leer, que Jesús iba andando junto al mar de Galilea, y Dios los, Jesús llegó ahí, y y cuando Jesús llega a la vida de alguien, algo tiene que pasar, algo debe pasar, o sea, no hay manera de que alguien diga que es de Cristo, sin que su vida no sea cambiado, sin que no haya un método de formación en su vida, ahora, tú no puedes decir que eres propiedad de Cristo, sin tus acciones, sin tus actos, hablan de que aún no te han rendido al Espíritu Santo, porque es que, en el versículo 19, Jesús le lanza una palabra, que para nosotros, podemos leerla alegremente, pero realmente, lo que les estaba hablando de Jesús, sabes, no era demasiado lo que no fue junto, que le dijo a Jesús, vengan, en pos de niña, y los haré pecados, Dios, o sea, Él le estaba diciendo, vamos, parafraseando, ustedes están acostumbrados a tirar redes, y sacar bares, sacar mojadas, ustedes están acostumbrados a eso, pero si se acercan a mí, si vienen ahora, que les estoy haciendo el llamado, eso que ustedes hacen, no se va a parecer en nada a lo que van a hacer, y nosotros nos damos cuenta, en los evangelios, como la vida de Pedro, tipifica la vida de muchos de nosotros, porque Pedro, Pedro era el típico emocional, que hoy decía, te adoro Jesús, y al día siguiente, no sabía que era Jesús, tanto así, que cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mi Satanás, me eres tropiezo, es porque Jesús se atreve a decir, que Pedro se atreve a decirle a Jesús, Señor, no te crucifiques, yo, la vida la haría por mí, ¿qué pasa?, Jesús lo que le está hablando en el versículo 19, a Pedro y a Andrés, es un proceso, Jesús le está diciendo, vengan a mí, esto implica una opción, una acción, y una decisión, ¿cierto?, si yo te digo, ven Carlos, ven, tú tienes la opción de levantarte o de quedarte sentado, pues no es así, si te levantas, ya estás entrando en una acción, y si caminas hacia acá, estás tomando una decisión, y en un versículo tan pequeñito, todo lo que Jesús, al hacer el llamado a Andrés y a Pedro, le estaba diciendo, vengan a mí, ahora, en Mateo 12, dice Jesús, vengan a mí, pero esta vez no le digo a Pedro y a Andrés, dijo, vengan a mí, todos, los que estén trabajados, los que estén cargados, que yo los haré descansar, otro proceso, porque a la gente le han vendido la idea, venga a Cristo para que se le acaben los problemas, y hay una verdad, y es que cuando venimos a Cristo, es cuando dimensionamos realmente el tamaño de nuestros problemas, sin Cristo, el drogadicto asume que está bien, sin Cristo, la prostituta asume que esa es la condición que ella se merece, sin Cristo, el homosensual asume que Dios lo hizo así, pero cuando tomamos la decisión, cuando escuchamos el vengo, vos de mí, y nos acercamos, es cuando dimensionamos realmente el tamaño de nuestros problemas, y al dimensionar el tamaño de nuestros problemas, el Espíritu Santo viene a nosotros, y trae el reposo necesario para encontrarle salida al mundo, porque sería muy cómodo, y esto es lo que hace la doctrina de decirle a la gente, para de sufrir, entra por esa puerta y para de sufrir, resulta que Jesús dice algo totalmente diferente, en Lucas 12, dice, y Jesús dice, fuego he venido a traer sobre la tierra, fuego, y que si ya está corriendo el fuego, la gente dice, pero en el 12, Jesús dice que trae paz, pero a la vez dice que trae fuego, ahora, Jesús dijo en Lucas 12, 50, de un bautismo, tengo que ser bautizado, y fíjate la palabra que usa Jesús, como me angustio hasta que se cumpla, lo que evidencia que él como hombre, debía de experimentar tu emoción, mi emoción, tu carga y mis cargas, para poder a través de su Espíritu Santo, mostrarnos una salida, entonces, venga de mí, opción, acción y decisión, y quien se decide, recibe, quien se decide, recibe, hay personas que han escuchado el llamado de Jesús, hay personas que han escuchado el llamado y se han levantado, hay personas que han escuchado el llamado, se han levantado y han dado un paso, pero hay personas que han escuchado el llamado, se han levantado y no han dado un paso, han seguido caminando detrás de él, y esto es lo que marca la diferencia, entre la metáfora que hacía Jesús, y el propósito que tenía Jesús, con Pedro, y con Jesús, 2 Corintios 5, 17, 2 minutos se las hago, de modo que, si alguno está con Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5, 17, 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? de modo que si alguno está con Cristo, es la nueva criatura, en Cristo, ah, ok, entonces, ¿tienes que nunca? no, 2 Corintios 5, 17, dice, si alguno, de modo que si alguno, está en Cristo, es una nueva criatura, y antes de seguir el versículo, vamos a mirar, que una cosa es estar con, y otra cosa es estar aquí, hay multitud de con Cristo, ¿sí? claro, y ahora, y enseña, y predica, y brinca, y se escriba, y cae al suelo, y se levanta, pero está con Cristo, porque el que está en Cristo, dice, el Espíritu Santo, a través de Pablo, ya no es el recado, que viene al suelo, es una nueva criatura, y no solamente dice eso, las cosas viejas, pasan, y dicen, he aquí, algunas, son hechas nuevas, todas, todas, pastor, y entonces, ¿qué pasa? ¿por qué? yo veo que mi esposa, o veo que mi esposo, porque tenemos que meternos en la familia, oran, enseñan, predican, ayudan, clavan, les salen las lágrimas, pero sigan con igual, porque están con Cristo, o están en Cristo, porque estar en Cristo, implica, atreverse a rendirse totalmente a Él, y odiar la lógica, y odiar el a mí me parece, y odiar el yo me merezco, y odiar lo que yo era, y odiar lo que yo estudié, y odiar lo que yo sé todo esto, el apóstol Pablo, dice, que todo su conocimiento, lo tenía por basura, ante el conocimiento de Cristo, y él no estaba hablando de intelecto, Pablo, era fariseo de fariseo, discípulo de Galater, de Gabriel, instruido un poco, como el mejor fariseo, de su época, pero cuando él habla, del conocimiento de Cristo, él no estaba hablando, de saber, Jesús nació en Belén, le trajeron incienso, hoy en vida, fue envidado, por la gracia, del Espíritu Santo, en verdad, predicó comunismo, en el templo, en verdad, se bautizó a los 30 años, en verdad, el ministerio, duró tres años, en verdad, fue crucificado, muerto y sepultado, en verdad, eso no es, Pablo no estaba hablando, de ese conocimiento, Pablo estaba hablando, de aquel, que si tiene que odiar, todo lo que tenía alrededor, lo odia, ante la necesidad, que tiene, de encontrarse, solo, cara a cara, con Jesús, por qué, miren, hay oraciones mecánicas, cierto, hay oraciones mecánicas, lo que yo le llamo, la chiquita mariposa, la oración de los 5 minutos, de la mañana, para el nombre de Jesús, aquí estoy, gracias por el nuevo día, le voy a trabajar, amén, amén, y aleluya, amén, ya listo, eso no es una oración, eso es una juega, porque voy a contar, madre ya, gracias, gracias, que estoy cansada, estoy cansado, ay, estos pedazos me molestaron, todo el día, ay, nueva fuerza, a mí, gracias, eso no es una oración, para mí, eso es una expresión, de desánimo, de derrota, porque la oración, no es la retórica, con la que pretendo, manipular a Jesús, sino, la rendición, de mi vida, delante de Él, en la que reconozco, quién soy, en la que reconozco, qué soy, y en la que reconozco, que sólo en Él, puedo estar completo, yo sé, tú puedes caminar, con Jesús, pero no estás con Jesús, en Jesús, tú puedes caminar, con Él, pero no estás en Él, los discípulos, caminaron con Él, y no estaban en Él, los discípulos, están en Cristo, cuando vino, el Espíritu Santo, cuando viene, la conversión de Pedro, y entonces, aquel Pedro, que encontraron, en una canoa, quizás, eriondo, quizás, sudoroso, con el hermano, quizás, malallándose, que no le fueron, esperaban, aquel Pedro, ahora, abre la boca, que es lo que Dios utiliza, como reto, el Evangelio, en la ruta, y se convirtieron, cinco mil, en la primera predicación, de Pedro, porque ahora, no era Pedro, ahora no era la lógica, de Pedro, ahora no era la frustración, de Pedro, ahora no eran las expectativas, de Pedro, ahora era el Espíritu Santo, fluyendo, a través de Pedro, y esto es, lo que marca, la diferencia, en, el que está, con Cristo, o el que está, en Cristo, miren, que bipolaridad, que es, que es una persona bipolar, que es una persona bipolar, picos emocionales, ahora te amo, y a los cinco minutos, te amo, de zapatero, te amo, pero te voy a dar tres puntos, eso es bipolaridad, y la bipolaridad, es señal, de alguien, que no está en Cristo, sino que camina, con Cristo, es decir, no vive con Él, las indecisiones, son señales, de personas, que no están en Cristo, no viven con Él, viven al lado, porque el anhelo de Jesús, y lo dice, Apocalipsis 3, 20, es aquí que estoy a la puerta, y llamo, si alguno abra su corazón, dice, yo entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo, lo que yo le llamo, una biorelación, los novios, están comiendo helado, llega el novio, y le dice, mi amor, prueba del mío, y la novio le dice, bueno, la prueba del mío, es lo mismo que hace Jesús, cenar con nosotros, dice, cenaré con Él, ¿cómo es? Entraré, entraré, si alguno abre su corazón, yo entraré, y le está hablando al cristiano, porque le está hablando, a la iglesia de la obedecea, que la iglesia de la obedecea, precisamente, se fundamenta en Cristo, pero estaba desviado, cenaré con Él, y Él conmigo, o sea, cuando se logra, esa relación con Cristo, de que no solo hablo, sino también escucho, entonces estamos morando, entonces estamos en Cristo, porque es que no se trata, de lo que yo digo, tu vida y mi vida, no la cambia, lo que yo digo, tu vida y mi vida, la cambia, lo que Él dice, yo no le cambio, la vida a ningún, porque yo no soy, el Espíritu Santo, yo no soy Cristo, usted puede decirle, algo a ti, no le va a cambiar la vida, porque el que cambia vida, es el Cristo, nos hemos acostumbrado, a una vida espiritual, donde somos vecinos de Jesús, no vivimos con Él, y es allí donde se fabrican los conflictos, y es allí donde el Espíritu Santo, no tiene el control, como quisiera, porque simplemente, hay intermanos espirituales, hay picos espirituales, a causa de los picos emocionales, porque si hay algo, que le estorba al Espíritu Santo, son nuestras emociones, la conversión es individual, la salvación es personal, pero cuando traemos salvación y conversión, al seno de una familia, mi conversión, debe ser tan genuina, que sin abrir la boca, convenzo a mi esposa, la conversión de mi esposa, o de una mujer interesa, es tan genuina, que sin abrir la boca, se convierte en esposa, y vamos a la palabra, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, ya lo tenemos, así mismo, una de mujeres, que dice, estén sujetas, a sus maridos, para que también, los que no creen a la palabra, está hablando de una mujer, que tiene un hombre increíble, se han ganado sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando la conducta de su esposa, casta, y respetuosa, ahora, el principio de la sujeción, no es una dictadura, el principio de la sujeción, es el respeto común, muchas religiones, porque son religiones, que enseñan, que la mujer que está sujeta, es la que no tiene derecho a decirle al esposo, no me gusta como me estás hablando, eso no es sujeción, eso es una dictadura, y eso mata, muchas religiones enseñan, y mucho le conviene creerlo, que tener a la esposa sujeta, de que la esposa no tiene derecho a hominar, que la esposa no tiene derecho a decir, de que si le duele, ¿por qué te duele?, ¿en qué culpa tengo yo?, ¿por qué te duela?, eso no es ser, un esposo, que tiene a la esposa en sujeción, esto es un tirano, y la familia no necesita tiranos, la familia, bíblicamente constituida, necesita un hombre, que se constituya en sacerdote, que se constituya en líder, y el líder, no es el que da órdenes, yo vi un liderito, que me impactó, hay una manada de perros, de lobos, y está en frente a lleno, y hay un hueco en el lleno, y el líder, el jefe de la manada, se mete a tomar agua, y cuando los demás se van a acercar, los hace correr a todos, porque él, era el que iba a tomar, pero sale uno de la manada, por allá atrás, va al lleno, y empieza a picar el lleno, todos lo siguen, para que todos pudieran comer, tomar agua, el líder no es el que grita, el que tiene la razón, no grita, si no tiene la razón, en tu casa, si no tiene por qué gritar, ¿cuál es el testimonio, que le damos a nuestros hijos? que mi esposa me diga, papé, mi esposa me dice, papá, pero no soy el papá de ella, no estuvo bien, lo que le dijiste a Jaime, la actitud correcta, ¿cuál debe ser? a por gracia, no me di cuenta, que estaba tomando esa manera, esa es la actitud correcta, pero si me asustó esto, y tú que agarres, ya me estás criticando, para eso es que sirve, mi mamá nunca me criticó, listo, ¿qué hice? hermano, ¿qué hice? ¿qué hice? dígalo sin miedo, ¿qué hice con eso? ¿edifiqué? ¿o destruí? hermano, ¿sabes? derribé, entonces, tristemente, la sujeción, han enseñado tan mal, que las religiones, le enseñan, que la mujer, es un tapete, donde el hombre, se limpia los zapatos, porque él es el rey, de la casa, el sacerdote, un tiro, y eso es pura basura, eso es mentira, mire, esto lo doy como consejo, algo hemos aprendido, mi esposa, yo he 27 años de casado, algo hemos aprendido, no pretendas que tu esposa, sea como tú quieres que sea, no pretendas fabricar un robot, mejor cómpralo entonces, no te cases, compra una, compra una muñeca, y vete a un chico, para que hable como tú quieres, para que haga como tú quieres, para que se mueva como tú quieres, para que piense como tú quieres, eso es un robot, pero si tienes una esposa, vas a encontrar a alguien, que te va a hacer volar la checa, y eso forma parte del proceso de conocerse, vas a encontrar a alguien, que muchas veces te va a tener que corregir, y eso forma parte del proceso, de ser una sola carne, vas a encontrar a alguien, que te va a aplaudir muchas veces, pero vas a encontrar a alguien también, que te va a decir, equivocarte, y si tú, estás en Cristo, porque no me he desviado, si tu corazón está en Cristo, si tu alma está en Cristo, en vez de atacar, en vez de dañar, en vez de señalar, ¿qué vas a hacer? Amor, vamos a morir, no me hayas dado cuenta, que tenía este problema, mire, mi esposa sabe que la amo, y aquí no sé cuántos miles nos podrán ver, amo a mi esposa, y, no me van a aprovechar a decirlo, no me va a dejar el problema, 27 años tenemos de novia, y, y de eso se trata, el día que mis hijos se vayan, me quedo solo con ella, y si fabrique una enemiga, me va a tener enemigo, porque yo no sé qué me va a pasar, y si le da un yeyo a uno, y si le da una embolia, y te queda, y dice la esposa, aquí me las vas a pagar, aquí me las voy a cobrar, una por una, ¿qué vas a hacer? por eso estar en Cristo, implica, que aún tu palabra, lo que salga de tu boca, sea controlado, por el Espíritu Santo, tuve un caso, de una pared, fuera de, de abertín, que eso parecía una pelea, de, cual era el contendor de Monzón, a Roque Valdés, Roque Valdés, que ha compostado con eso, se daban puño, hasta cuando no les estaba pagando, y esa pareja, literalmente, tenían un ritmo de bronceo, pero dicen que se amaban, y un día, le pongo a hablar con él, y me dice, vea pastor, yo voy a explicar una cosa, lo que pasa es que ella, estaba de esposa al lado, no me frito los huevos, como lo fritaba mi mamá, en que ella, no me hace la ropa, como lo raciado, mi mamá, ¿saben qué le dije? hermano, que fuese con de su mamá, váyase con de su mamá, yo a mi esposa, le digo eso, y me recoge la ropa, bueno, mi mamá está en el cementerio, me toca, ahí me va a salir en la eternidad, ¿por qué? porque cuando yo estoy en Cristo, antes de abrir la bocota, debo pensar en el efecto de mis palabras, en lo que está en el reino de Dios, ¿no es así? porque es que no hay gente en Cristo aquí en la iglesia, en la iglesia todo el mundo es santo, si fuera verdad lo de la oriola de los griegos, todos apenas entramos por esa puerta, clic, nos salen alas, ropa blanca, sandalias de oro, y una oriola dorada, todos somos santo aquí, pero vayan a vernos allá detrás de la puerta, por el ojito de la cerradura, cuando el pastor no te escucha, cuando la hermana no está cerca, y quiero decirte algo, marrón, o mujer, porque el caso puede ser también, mi papá no me trataba, no me trataba así, entonces vaya a ponerse a su papá, si tú estás cayendo en el terror, prepárate para un divorcio, esto está firmado, es más, aquí está el abogado, lo que están viendo, lo que estoy viendo en directo, lo que recomiendo al hermano Ricardo Gen, llámeme, que yo se lo recomiendo, porque si en su hogar, usted le está echando en cara a su esposa, que lo que su mamá hacía, lo hacía mejor, el hermano viene y le resuelve el divorcio rapidito, porque usted le conozca a un abuelo, porque yo lo justifico, tirarle a su esposa en la cara, la malcriadete viviente en tu casa, porque usted te malcrió, porque el sábado no se te ha acostado, y que la mamá y la pobre hija, le trapeó por ti, se cayó un clavo, que mi papá no puso, porque nos gusta la posición del niño, es como yo trabajo, yo pago lo que me lo haga, yo conozco esa posición, porque yo la viví, porque yo me quería ir, creyendo, que la mujer, era la esclava, que tenía que hacer, porque no me diera la gana, y la vida, y Cristo, me enseñaron que esto no es así, que yo no puedo estar tomando decisiones, sin contar con la opinión, de la que duerme conmigo, o es que nada más es un objeto, porque si mi esposa nada más es el objeto, donde desahogo mis pasiones, estoy mal, y ella está mal, porque eso no se puede maravilloso, porque eso es la esclavitud, eso es su misión, y eso no es sujeción, y el Espíritu Santo sabe, por qué llegamos a este punto, porque alguien de los que nos está viendo, necesitaba escuchar esto, ¿por qué? porque es que cuando yo estoy en Cristo, y encima de que estoy en Cristo, soy esposo, y encima de que soy esposo, soy papá, y encima de que soy papá, soy ministro, yo pregunto, este tremendo de chicharrón, que tenemos entre manos, en la lógica nunca va a funcionar, en la fuerza humana nunca va a funcionar, solo va a funcionar, cuando yo voy delante de la presencia de Cristo, y le digo aquí estoy, mientras el hombre natural, no muera, olvídate, que tú puedes asumir la potestad, de decir a boca llena, yo estoy en Cristo, y te digo una cosa, la oración, es estorbada, a causa, de nuestro temperamento, queremos que Dios nos responda, a casa, carro, beca, y cargáneamente, pero resulta que hay, hay acciones nuestras, que estorban la oración, miren, ahí mismito, en primera de Pedro 3, 7, dice, ustedes maridos, aquí está la otra parte de la subvención, con la moneda, tiene dos caras, ustedes maridos, igualmente, vivan con ellas, alocadamente, vivan con ellas, primero de aquí, dice, sabiamente, dice, sabiamente, haciendo lo que te dé la gana con ellas, diciendo, dando honor, honor es honra, honor es respeto, honor es valorar, dice, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, y como acuerdera de la gracia de la vida, para que tus oraciones, no tengan, no me distorsión, como es posible, que después de pegarle tres sal de fruta, a mi esposa, me voy a mostrar, vamos a orar, venga para acá Ricardo, venga para acá Alisson, venga para acá, que vamos a orar, sujétese a tu marido, y voy a ponerme con un show, porque al final termina siendo un show, que no impacta a nadie, que no nos vence a nadie, y que al final termina, haciendo más mal, que bien, ¿por qué? porque mis hijos, o los hijos que están presenciando circunstancias como esta, el día que le queramos hablar de Cristo, van a decir, si es el Cristo de mi papá, no me interesa, si es el Cristo de mi papá, no, 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 el Cristo de mi papá, no, si eso se da en un mundo todos los días, no, no, si el Cristo de mi papá no me interesa, mejor me voy para la UFSC, allá hay más pagas, en el que me lo estábamos, porque yo sé que me van a dar puño allá, y yo veré cómo me sirviendo, la sujeción, no hay dictadura, la dictadura es propia, de una escasa comunión, con Cristo, no puedes tener, una nueva identidad, si no sueltas, la vieja, vaya conmigo a Mandeo 9, 16, Mandeo 9, 16, ¿ya lo tenemos? mira lo que dice, nadie en Mandeo, remiendo de paño nuevo, en vestido viejo, ¿por qué? porque tal remiendo, tira del vestido, y se hace peor la ruptura, tú no puedes, tener una nueva identidad en Cristo, si tu vieja identidad no la has crucificado, tú no puedes decir, que eres una nueva creación en Cristo, si cada vez que gesticulas, o que abres la boca, explotas, la vieja creación, eres candidato para un proceso, pero aún no estás ahí en el proceso, ahora, quizás uno diría, esta palabra es dura, esta palabra es fuerte, usted dijo que traía una palabra, para la restauración de la iglesia, es que la iglesia debe entender algo, la iglesia de Cristo debe entender algo, y es que, persisten, persisten, persisten en hablar, Dios es amor, persisten en predicar simplemente la primera parte de Dios, Dios es amor, persisten en mostrarle a la gente, que Dios es amor, pero hay una verdad que nosotros no podemos esconder, y es que Dios también es justicia, y lo que uno siembra, eso recorre, es un principio de justicia divina, entonces, ser una nueva, tener una nueva identidad, no es el producto de repetir esta noche, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, con letras de oro, ojo de oro, con otro material como acepto, porque yo soy hijo del rey de reyes, o sea, con repetir eso, usted no es una nueva criatura, no, la nueva criatura, es el fruto, de un producto, de un proceso, perdón, es el fruto, de una intimidad con Dios, es el fruto, de una persona, que ha entendido, que tiene que crucificarse, juntamente con Cristo, como dijo Pablo, porque mientras no te crucifices, mientras no renunces a tu vieja naturaleza, el diablo, tendrá autoridad para reclamar, área de tu vida, para reclamar, señorío en tu vida, mire, a la iglesia le gusta escuchar promesas, yo veo un servicio, de estos famosos profetas, y todos los que profetizan, son buenas noticias, te va a ir bien, tú que me estás viendo en esta noche, le van a venir 10 empleos en la pantalla, a la gente le gusta escuchar eso, es aquí que dice el Señor, como le vive a José, es que mismo aquí, esa es una noticia, la palabra profética es la vida, y yo no necesito, manipular las emociones de nadie, para que alguien encuentre, que en la palabra de Dios, hay buena noticia, porque acaso no es una buena noticia, encontrar, en Juan 3, 17, que Dios no envió a Jesucristo, al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, fuera salvo a través de él, esa es una buena noticia, pero que la salvación, debo cuidarla, pero que debo caminar procesos, que debo caminar desiertos, que si Jesús fue al desierto, quien dice que yo, soy más grande que Jesús, para no entrar al desierto, y para mí esto es una buena noticia, porque es mejor, que me lo digan esta noche, a que Cristo venga, y me quede, porque no sabemos, entonces, pastor, pero es que el tiempo, de restauración de la iglesia, ¿qué estamos haciendo esta noche? yo no le puedo decir, que como está viviendo, está viviendo esta mañana, lleve su vida, dele pata a su esposa, dele puño a sus hijos, dígale mentira, no al que pueda, rompa las cosas, explote, mira, porque así se va para el cielo, porque ya un nombre, está escrito en el libro de la vida, déjame decirte, eso no es verdad, porque el que es nueva, quería tocar, a pesar de que sigue siendo un hombre, a una mujer de carne y hueso, a pesar de que esté expuesto, expuesto a las tentaciones, a las emociones, al desesperamento, al pecado, siempre, habrá un espacio, para que la voz del Espíritu Santo, a tiempo le diga, Shara, para que haya una pelea, se necesita el gozo, el único que peleaba con él mismo, era el hermano Javier Camacho, que le decía que el don con vitrina, y ya partió con el Señor, llegaba un espejo, y empezaba a pelear, y después partía bien, pero la iglesia de Cristo, tiene que empezar a sanar, no desde los templos, sino desde la familia, desde la casa, allá donde está la puerta cerrada, allá donde te conocen, tal y como tú eres, allá donde cuando te venga a hablar, me dicen, oh pastor, la gloria de Dios, vino sobre mí, y el pecho de gloria, y te van a decir por detrás, mentiroso, mentiroso, porque el diablo te va a acusar, la restauración de la iglesia, no empieza aquí, en el templo, la restauración de la iglesia, empieza allá, en Mateo 6.6, en tu habitación, cuando dice, y cuando ores, cerrada la puerta, mi Padre, que te ve en lo íntimo, te recompensará en lo público, y la recompensa, es que te lo crees, en la iglesia, ni que aparezca en la linda presidencial, para darte mil millones de pesos, la recompensa, es que el mundo, aún sin entender, vea a Cristo en tu vida, la recompensa, es que la gente pueda decir, caramba, yo que te conocía, cierto de esto, no puedo creer, lo que veo en ti, eso es recompensa, porque hay una recompensa, que glorifica a Cristo, no que te da vanagloria, porque el hombre natural, le gusta la vanagloria, le gusta que le digan, predicaste como ninguno, en la tierra, le gusta que le digan, no hay mejor esposo que tú, no hay mejor papá que tú, no hay mejor hijo que tú, entonces vanagloria, la exaltación de Dios, aunque habla bien del hombre, habla mejor del Cristo, que está en el hombre, y la iglesia debe entrar urgente, en un proceso de restauración, a nivel de familia, porque muchos pastores se han dedicado, a tener el ojo alegre, a escuchar los aplausos, cuantos de los aplausos a Cristo, wow, tengo emoción, eso es emoción, eso es emoción, la verdadera restauración está allá en tu casa, allá cuando aceptas que tu esposo, o que tu esposa, o que tu hijo, o que tu hija te diga, te equivocaste, esa es la verdadera conversión, cuando reconoces, la están barrando desde que empecé, eso es un pecado, al veren 6 hijos, y fue al veren 6 hijos, el hombre es solamente grande, cuando está de qué, de rodillas, y no es porque Dios me escuche tu oración, cuando estás sentado, y no es porque Dios me escuche tu oración, cuando te estás bañando, sino porque cuando yo me mostro, estoy reconociendo, que estoy delante del más grande, y que yo no soy nada delante de él, Isaías 43 versículo 18 y 19, y terminamos con esto, a cuándo le cuentan las promesas de Dios, a todos nos cuentan las promesas de Dios, el versículo 19, lo he escuchado, lo he leído, lo he visto en la pandemia, eso en el Facebook, eso en Instagram, y aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, otra vez, abrigé caminan en el desierto, y ríos en la soledad, y se enojó, y eso todo el mundo le contaron, pero no tiene que ver la condición que mueve, el corazón de Dios, versículo 18, que dice, no te acuerdes, de las cosas pasadas, ni traigas a memoria, las cosas antiguas, tú no puedes estar viviendo de las viejas glorias, en Río Hacha, para los que son de la Guajira, que nos están viviendo, hay un callejón que le dice, la calle del tubo, allí se reúnen aquellos, bueno, ya se han puesto la mayoría, aquellos hombres que en la época de la bonanza marimera, tuvieron mucho dinero, y se les acabó la paz, y ahí se reúnen a hablar, hombre, Charles, ¿te acuerdas? cuando bajábamos de la moneta, los sacos de dólares, ¿te acuerdas? Hombre, Sandy, ¿tú te acuerdas que tenía 40 mujeres, que tú las gobernabas, Sandy, y traían los famos de dólares aquí, Debbie, ¿te acuerdas los cuatro gringos que matamos, y tiramos al mar, cuando se nos ponieron los tiros, brinca en la puerta, las fiestas que hacíamos de una semana, me dicen la calle del tubo, porque ellos viven de lo que fueron, nosotros vivimos de lo que somos, y resumo esto, en algo sencillo, si el Estado, dirigido por hombres imperfectos, mujeres imperfectas, corruptos, se atreve a reasignarle una identidad, a alguien que colabora con ellos, para desarticular, equilogía delitos, ¿cuánto más, no hará, el Espíritu Santo, en la vida de aquel, o en la vida de aquella, que simplemente le diga, necesito un cambio de vida, no puedo seguir igual, ¿cuánto más? Si el hombre natural, es limitado, ¿cuánto más puede ser, el poder de Dios, que es limitado? No podemos seguir detenidos, en lo que yo fui, a mí me criaron de otra manera, miren, la hermana Deli, me da permisión, la hermana Deli, me da una particularidad, que a mí me ha molestado, yo llegué con una bolsa, bien libre de azúcar, y yo normalmente, cojo una tijera, y le corto la puta, ¿qué? Y luego, la hermana Deli, le hace un juego de miedo, y yo decía, pero, pero no es fácil, hasta que un día, yo cojo más rabia que ella, porque al final, yo la compro, pero la caloce ella, ella sabe, entonces, como la pacha, ya no le dije más nada, porque me sentí ridículo, peleando, por una tontería, porque al diablo le conviene, que una tontería, se convierta, en un gran, fuego, en un gran incendio, tenemos que ser tan sabios, tenemos que ser tan prudentes, en este tiempo que estamos viviendo, porque la iglesia, está siendo bombardeada, por todos los lados, a nivel espiritual, miren, y esto lo doy por testimonio, la gloria es para Dios, yo había publicado en el, voy a abrir la iglesia, porque el Señor me dijo, que la abriera, y en esa semana, un pastor presidente, de una federación, aquí me escribió, y me preguntó, que cómo iba a ir a la iglesia, porque si no, íbamos a ir a una luterra, y esa semana, salió el decreto, el alcaldista, que se permitía reuniones, con máximo 50 personas, yo no soy abogado, pero tengo cercanía, con muchos, y he visto los buenos, los malos, los feos, en el lugar de ellos, y he aprendido, alguna cosita, aquí tenemos, una reunión, de menos de 50 personas, si aquí llega la policía, ustedes saben, que estamos teniendo, un puente, ¿cuántos somos? ¿no que hay 20? no somos 50, abro la iglesia, oré, y dije, se abre la iglesia, y la gloria sea para Dios, que fue tal de Dios, que el Espíritu Santo, nos ha respaldado, si yo hubiera estado en rebeldía, Dios no me respalda, si nos hubiéramos estado, reuniendo en rebeldía, el Espíritu Santo, no se muere, para nada, y me da risa, porque me da risa, hoy me llega un correo, de la alcantía, de la ruquilla, diciéndome, que me dan permiso, a partir de hoy, para que empiece, a hacer las reuniones, de la iglesia, humanamente, tengo que ser prudente, muchas gracias, mensajes decididos, pero yo hace mes y medio, recibí el mensaje, del Espíritu Santo, que me dijo, amén, y la prueba está, y la gloria es para Dios, que cada vez que nos dormimos, el Espíritu Santo, está con nosotros, amén, nuevas creaciones, nueva identidad, hay muchas cosas, por hacer, pero si las vamos a hacer, teniendo retazos, de la piedra que les pongo, nada va a funcionar, es preferible, hacer un acto, que darse fiel, y decir, sabe que pastor, no me ponga en esto, porque necesito, que mi vida, sea transformada, totalmente, porque aunque quiero hacer, primero necesito, ser, a muchos no les gusta, pero termina, que es mejor, que el Espíritu me llene, porque cuando estoy lleno, abre la boca, y fluye lo que Dios, quería que fluya, entonces, nueva identidad, no va a funcionar, si sigo amarrado, a la vida, ya no, mi papá, no me trataba así, vaya con tu papi, mi mamá, mi mamá me doblaba, los palmaros en ocho, y tú me los doblas en cuatro, no me gusta eso, pero se hace ridículo, cuando uno asume la posición, de que voy a sentar, en la familia, todo empieza, esa deserra, mi mamá, mi mamá, no sabe, que a mí me gusta escuchar, cuando estoy trabajando, alabanza, que todo el mundo, me escuche, y hay una alabanza, que canta un grupo de rap, que se llama, gay in over, y tiene una letra fuerte, pero me identifico, porque gay in over, que eres, empieza de nuevo, gay in over, perdiste el juego, empieza de nuevo, y es mejor reconocer, que perdí el juego hoy, y que voy a empezar de nuevo, a seguir engañado, creyendo, que voy a ganar un juego, pero pañéano, iglesia, el arrebatamiento, puede suceder, en cualquier momento, y el ideal, es que estemos allí, Dios no te está pidiendo, que te pongas, un vestido blanco, que sea tan blanco, que ninguna luz, lo soporte, Dios te está pidiendo, simplemente, que reconozcas, la necesidad, de un cambio en tu vida, el Espíritu Santo, no está llamando, gente perfecta, el Espíritu Santo, está llamando, gente imperfecta, pero dispuesta, a un cambio, de identidad, Cristo lo vino, sano, vino por enfermo, y quizás, en este ministerio, estamos enfermos, más graves, de Barranquilla, pero bien, pero bien, y no ser, porque Jesús dijo, que bienaventurados, serían los que tuvieran hambre, sed, de justicia, porque ellos, serían, saciados, vamos a, vamos a, vamos a colocarnos, sobre nuestro pie, tómate de la mano, con la persona, que tengas aquí, a tu lado, somos familia, somos hermanos, somos un solo cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, en esta noche, por este tiempo, Señor, te doy toda la gloria, y la honra, porque llevaste, este mensaje, hacia donde tú querías, no hacia donde yo, lo tenía anotado, y cuando tú actúas así, es porque has visto, la necesidad, que todos tenemos, de escuchar, algo que han preparado, para mí, Señor Jesús, yo te doy gloria, y honra, en esta noche, porque empezando, por mí, has hablado, a mí, has hablado, creo que has hablado, a tu iglesia, esto no se trata, de religión, esto no se trata, de corbatas, esto no se trata, de vestiduras largas, esto se trata, de corazones, abiertos, rendidos, quebrantados, delante de ti, reconociendo, que somos, almas, necesitadas, de una nueva identidad, que ya basta, de estar, nos equivocando, tanto, que ya basta, de estar, dañando, tanto, que ya basta, de estar, repitiendo, el mismo libreto, que Satanás, nos entregó, cuando no me conocíamos, Señor, por renuncio, en el nombre de Jesús, a ejercer, una dictadura, por renuncio, en el nombre de Jesús, a replicar, esquemas del hombre, y te entrego mi vida, te entrego mi familia, con ello, te entrego, mis pensamientos, mis palabras, te entrego, mis pasos, porque de verdad, Señor, reconocemos, que necesitamos, ser restaurados, nos rendimos, ante ti, Señor Jesús, esta noche, queremos estar en ti, de nada sirve, caminar contigo, si no estoy en ti, de nada sirve, vivir como vecino tuyo, cuando tú quieres, que viva, en tu propia casa, cuando tú quieres, vivir en mi vida, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, oramos, para que aquellos hogares, donde en este momento, hay resentimiento, donde en este momento, hay división, donde en este momento, hay amargura, hay enojo, que tú puedas soplar, trayendo restauración, trayendo sanidad, trayendo paz, en el nombre poderoso de Jesús, que damos la gloria, y la honra, y la honra, Espíritu Santo, y por favor, permita, que esta enseñanza, pueda tocar, pura vida, Señor, con uno que tú toques, habrá valido la pena, este mensaje, con uno que tú convenza, valdrá la pena, esta enseñanza, convence a alguien, de buscar, una nueva identidad, en el Espíritu, convence a alguien, por favor, al Espíritu Santo, de renunciar, a su humanidad, a su lógica, a sus costumbres, del mundo, para rendirse, de ti, convence, por favor, en el nombre de Jesús, oramos por los caídos, oramos por los délides, oramos por los que tienen temor, para que en el nombre de Jesús, se puedan dar cuenta, que donde tú estás, hay gloria, que donde tú estás, hay poder, que donde tú gobiernas, el diablo, no tiene autoridad, por eso te anuncio, familia de Cristo, nos rendimos, ante ti, Espíritu Santo, hoy te damos gracias, por este día, que ya, casi termina, si en algo te fallamos, si en algo te ofendimos, si a alguien herí, si a alguien dañé, si a alguien maltraté, yo te pido perdón, primero a mi padre, y dame la humildad, para poder ir también, a otorgar, mi perdón, aclamar, y a recibir perdón, muchas veces nos escudamos, en que no somos perfectos, para seguir pecando igual, para seguir fallando igual, pero, delante de ti, no tenemos excusas, Señor, por eso, hoy nos rendimos, Espíritu Santo, no nos queda otra, nos rendimos, ante nosotros, esas nuevas criaturas, creen nosotros, esa nueva identidad, y que no solo mis hermanos, no solo el pastor, no solo el ministro, sino el mundo, pueda percibir, que en nuestras vidas, han habido cantos profundos, y reales, en el nombre de Jesús, le damos gracias, por este tiempo, y gracias, porque tu diestra, los ha sostenido, gracias, te damos en esta noche, y Padre, toda la gloria, toda la honra, que pertenece a ti, que vives en reino, por los siglos, de los siglos, amén, y amén, ¿cuánto pueden darle la gloria a Dios?